Podemos hacernos muchas preguntas, pero creo que una de las dudas más grandes que tenemos todos los que seguimos a Cristiano Ronaldo y su carrera, todos los que lo admiramos, queremos saber cómo serán sus últimos años en el fútbol, cómo será su despedida de este deporte tan maravilloso. Cristiano se ha pasado toda su carrera haciendo felices a muchísimas personas, creo que ni él se da cuenta de todo lo que causan tantos corazones, también ha causado rabia en muchas otras. Pero, ¿cómo será su despedida del fútbol? ¿Cómo vivirá en este deporte los últimos años de su carrera? Y para saber eso tenemos que preguntarnos qué esperar de esta temporada. Sabemos que solo es el comienzo, pero tal vez sea el inicio más complicado e incierto que debemos vivir a Cristiano Ronaldo en toda su carrera. Todos tenemos la certeza de que, primero que nada, el portugués ni siquiera quería continuar en el Manchester United. Que tras un año en el equipo se dio cuenta de que este club perdió el rumbo desde la partida de Sir Alex Ferguson. Y que el éxito inmediato es una tarea prácticamente imposible. A todo esto se suma que Cristiano no hizo pretemporada. Físicamente aún le falta ponerse a punto. Está a meses de los 38 años y Ten Hag está probando una delantera sin CR7 como punta de lanza. Son muchos factores que producen una incertidumbre alrededor de toda la situación. La verdad, si me preguntan a mí, yo solo podría esperar que todo empeore. Que sea el comienzo del fin. Que estar tan fuera y tan lejos de la zona de confort únicamente puede significar fracaso. Que a esta edad ya no se vuelve el abismo para marcar diferencias. Esto, esto es lo que yo diría. Pero si estuviésemos hablando de cualquier otro jugador. Tras más de 15 años viendo él de jugar y pasar por distintas situaciones. Yo tengo la certeza absoluta de que el show solo se acaba cuando Cristiano Ronaldo lo decide. Lo llevan tratando de enterrar hace años. Lo intentaron derrumbar utilizando cada arma posible. El odio desmesurado ha causado terribles daños. Pero a un guerrero como este nunca le hicieron ni cosquillas. Así que yo creo, creo que el libro todavía tiene páginas por ser escritas. Hasta el final de su carrera. Siempre lo apoyaré y estaré orgulloso de cada logro que coseche. Porque se lo merece. Y todos los que lo siguieron durante tantos años. Saben que volverá y muchas bocas callará. Como lo viene haciendo desde el inicio de su carrera. El final no será nada diferente. Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero presentar ProJerseyShop. La mejor página para conseguir las camisetas de tus equipos favoritos. Tus jugadores preferidos. Todo al mejor precio, la mejor calidad y la mayor velocidad de entrega. Es simplemente entrar a la página. Poner el código de descuento que es DiegoFootball para tener un 10% off. Acá abajo está el link así que no te lo pierdas. De la página para tener un 10% off. Ístos que en el 100% off. Un 10% off. Un 11% off. ¡Vamos! Un 11% off. ¡AEstos que no eres bueno! Un 12% o al menos no no no! Es más bueno! ¡AEstar ha sido bueno! Un 12% off. ¡Al apply! ¡Sí! ¡AEstar ha sido bueno! Un 12% off. Un 12% off. La fecha teolo,ielskía… Gracias.